...por el sector derecho con Fernando Gaibor Pelota por el sector diestro, entre Gaibor y Caicedo Puede estar la variante en el ELEC, vamos a ver Centro Pelota que viene al área, entre rebote y la pelota La botón dentro, Gaibor, gol ¡Gol! ¡Azul, Fernando Gaibor! Un centro que vino desde la izquierda La pelota le quedó justita al juvenil del equipo eléctrico Se abraza con todos, mete un frentazo Con gran dirección, ahí está la jugada Desde la derecha, tiros La baja en forma magnífica Allá el jugador, Jiménez y Gaibor La pone adentro, 1 a 0, Meneg Se afianza en la punta Y démenes todo el mérito a Fernando Gaibor Inteligente, se proyecta como ofensivo el jugador El volante central del ELEC Actuando como el hombre no programado Porque el pivoteo de Jiménez desconcentra a los adueros de la liga de Quito Menéndez andaba por otro lugar arrastrando las marcas Y llega, pisando el área, este chico, este talentoso mediocampista